Y después de esta impactante información, también hay información de última hora aquí en Noticiete. Se ha declarado un incendio en ese límite entre la Zona 1 y Zona 3, al final de la Tercera Avenida, según lo da a conocer también el Intendente de Tránsito Municipal, Amílcar Montejo. Veamos. Incendio afecta una residencia en el perímetro de la Tercera Avenida 26, calle de la Zona 1, frente al Teatro Nacional. Bomberos municipales y voluntarios han arribado al área. PMT de Ciudad de Guatemala ha iniciado desvíos vehiculares. Les solicitamos el respeto a la señalización y su total colaboración para las unidades bomberiles. Recuerde que juntos logramos más. Gracias, Amílcar Montejo, por esta información. Justo enfrente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se ha desencadenado este incendio estructural. Hay que tener precaución para quienes van por esta área y tener la información. Y ojalá que las acciones bomberiles que ya han llegado con las motobombas respectivas fructifiquen para que no pase a las viviendas aledañas a esta que se está incendiando ahí, justo en la Tercera Avenida 26, calle de la Zona 1, frente al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Información de última hora en esta edición dominical de Noticiete.